En el ojo del huracán hay silencio Por un momento El cielo es miel Mi ciudad natal ha destruido Huracán, yo no me hundí Parecía que morí Para salir a escribir Escribí todo lo que vi Para salir a escribir Y vi que todos tenían su mirada en mí Y mi historia murió Desconocido Qué bondadoso Reunieron Eficiente para poder comprar un pasaje A Nueva York Escribí para escapar Escribí a la revolución Fui más fuerte que la campana al repicar Escribí a la ISA De amor hasta que cayó Escribí e incluso defendí la constitución Y frente a la resistencia e impotencia Escribí planes financieros a su existencia Y cuando Dios mi voz ignoró sin piedad Mi pluma cogí Yo escribí mi libertad En el ojo del huracán hay silencio Por un momento Sin respeto Era un niño y mamá murió Argonizadas Y los dos nos abrazábamos Pareciando de morir Esperaré, esperaré, esperaré Si diré y saldré Esperaré, esperaré Si daré todo lo que vivirí Esperaré, esperaré, esperaré Si diré y saldré Con la verdad los alumaré Este es el ojo del huracán Esta es la forma de mi legado Que te quiere Esperaré, esperaré, esperaré Aflento Reynos Aflento Reynos ¿Ya lo oyeron? Alexander Hamilton Tuvo una mierda morío Y lo escribió todo justo aquí ¡Exta! De verdad mi cargo me conecta con James Reynolds Por temas de mi propia especulación Mi crimen es una amorosa colección con su esposa Por tiempo considerable y subconsciente Y saber mierda Tuvimos muchos encuentros Mayoritariamente en mi casa Su casa Su casa Mierda Mi señora estaba ausente con los niños Visitando a su padre ¡NOOOOOO! ¡Ya lo oyeron! ¡Silentel ya nunca será! ¡e presidentel ya nunca será! ¡PLESIDENTEL ya nunca será! ¡será siempre perfecto! ¡ wildly presente en mi casa! ¡ into él ya nunca será! ¡ turtles ya nunca serán! ¡ih еслиinte en mi casa lejos condena What you think is that foolish to be in mind! Y eso ya no nos va a ocupar Eso ya no nos va a ocupar A mi hermana conozco de verdad, nunca encontrarás a alguien que sea tan fiel y cordial. A mi hermana quiero más que a mi vida, su felicidad por la mía sin dudas cambian hija. Pero a nuestro lado está, me apoyo a ella va. Tal vez eso nunca estará, tal vez eso nunca asustará. Vente, ya nunca será, vente, ya nunca será, vente, ya nunca será, vente, ya nunca será. Vente, ya nunca será, vente, ya nunca será. Vente, ya nunca será, vente, ya nunca será. Su pobre esposa. Vente, ya nunca será. Vente, ya nunca será. Vente, ya nunca será. Vente, ya nunca será. La trajiste al hogar, buscando escapar, arruinaste nuestra vida. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué dijo Angelica cuando supo lo que pasó? Mejor, mejor, mejor. Mejor, desposaste un hícaro. Ha volado muy cerca del sol, concesionado con tu legado. Tus frases, casi insensatas, tu paranoia en cada párrafo. Solo tú, 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 tú. Me voy a borrar de la nación, que futuros historiadores se pregunten qué sitio en la isla en su corazón. Tú lo partiste en dos, míralo a arder, míralo a arder. En mi corazón no entrarán, tampoco en nuestra intimidad no podrán verme reaccionar. Hoy quemo recuerdos, las cartas que te hubieran redimido. Perdiste el lugar, mi amor, perdiste nuestra intimidad. En tu oficina hoy dormirás, con solo recuerdos de nuestra paz. Quiero verte amarme. Quiero verte amarme.